Pero he perdido en otras cosas de mi vida, he perdido en muchas otras cosas. Por ejemplo, la pareja, ¿no? El amor, yo no. Yo tengo una vida muy chévere, a mí me gusta mi vida. Y me siento afortunada en el amor, he tenido hombres que me han amado mucho, yo también, tengo una hija maravillosa, me llevo bien con el papá de mi hija, gracias a Dios, no tengo exes que les haga yo la vida imposible, o ellos a mí. Pero sí tengo esa parte, esa asignatura pendiente en mi vida, que es quizás una familia convencional. Hace rato mencionabas a Luis Miguel, que saliste con Luis Miguel, estuvieron juntos, eso sí me acuerdo perfecto. Sí, soy una de las emblemáticas de su vida. Así como las chicas Bond. Como soy una de las chicas Bonds de Luis Miguel. De las chicas Bond de Luis Miguel, pero con una relación, entiendo, como linda. Lindísima. Sí. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos por él. Aparte, a mí me tocó una gran época, porque él tenía, ¿qué? 25 años. Estaba hecho un tren. Muñecazo. Bellísimo. Pues sí, tú nada más eras Miss Universo. Aparte. O sea, que digamos que estaba bastante en panera. Y muy caballero. Bueno, nos conocimos porque resulta que cuando yo gano el Miss Universo y a las dos semanas me llevan a Los Ángeles a vivir, que era donde yo viví. Yo viví en Los Ángeles. Y me llevan ahí y me van a hacer las fotos oficiales del Miss Universo, con un fotógrafo americano que era famosísimo. Y resulta que ese fotógrafo era amigo de él. Era su fotógrafo de sus discos, sus cosas. Y cuando me van a hacer la foto, eso me lo contó él después a mí, el amigo, este fotógrafo, le dice, mira, es que yo mañana no puedo. Iban a ir a almorzar, no sé. No, mañana no puedo porque le voy a hacer las fotos a la Miss Universo nueva que ganó. ¿Cómo? Yo vi el concurso. Él estaba en su casa en Acapulco Feliz y vio el concurso y dijo que yo era la niña más linda que la había visto en tu vida. Entonces, no puede ser. Entonces, él agarró y se apareció en la sesión de fotos. ¿Cómo crees? Y entonces, yo estaba en ese momento con mi Rose, que era mi mexicana bella, que era la que me cuidaba. Y cuando yo no me había dado cuenta que era él. O sea, yo estaba así haciendo la foto y él se paró detrás del fotógrafo, así. Se me quedó mirando. Y yo no sabía que era él, ni al caso. Entonces, él estaba ahí y me acuerdo que Rose, yo me salgo, lo veo, Rose lo ve, me salgo de la foto y me meto como en un cuartito. Y Rose, la señora, Luis Miguel, la señora estaba que ya no podía. No, ella no podía. Yo, ¿quién? En el cantante. Yo, ah, sí, el cantante. Y ella, ay, Dios, no puedo creer lo que ves. Yo, ¿qué es Luis Miguel? Luis Miguel, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué le vas a decir? Yo, no sé, no sé, no sé. Bueno, todo fue así. Bueno, ahí lo conocí, no sé qué. Bueno, pasó. Ya, yo me fui a mi casa. ¿Te pidió su teléfono? No, 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 es que en esa época no había celular. Bueno, todo fue chévere. Llego al hotel, donde yo vivía el apartamento, y al día siguiente, él me llama por teléfono. Porque ese número no se lo daban a nadie. Entonces, yo, aló, hola, soy yo, Luis Miguel. Y yo, ¿qué es Luis Miguel? ¿De ayer? No, pues el de ayer, el cantante. Yo, ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tú? ¿Qué onda? ¿Pero tú te habías quedado enganchado la dos días antes? Bueno, sí, claro. Obvio, él es un hombre bellísimo. Aparte, él es muy caballero, es muy cariñoso, es muy lindo. Y sí, yo tengo muy bonitos recuerdos de él. Aparte, que él a mí me ayudó mucho en esa época. Él, cuando Torón hacía lo que hacía, el pinche viejo lo odiaba. Y siempre él me decía, no, tú no estás gorda, nada. Él es un imbécil, tú no le hagas caso. O sea, él me daba mucho support. Entonces, me encantaba andar con él por eso. Él era el único que me decía que yo no era gorda. Todo el planeta Tierra me decía que yo era gorda menos Luis Miguel. Entonces, creo que eso me ayudó. Wow, claro. Bastante. Sí, yo ahorita lo quiero conocer. Quiero marcarle. Bueno, sí lo conozco, pero quiero marcarle. Bueno, entonces yo le digo, mire, ¿cómo conseguiste mi teléfono? No, no, bueno, yo llamé a la organización y me dieron tu teléfono. Ellos sabían que él me iba a invitar a salir. Y entonces ya después de ahí hablamos por teléfono y ya me invitó a cenar. Y fuimos a un sitio. Me acuerdo que la primera vez que salimos a cenar fue así como de cuento de hadas. Porque él mandó a cerrar un lugar para mí. Y habían violines. Y era una cosa de película. De película, sí, sí, a mí me tocó la buena época. ¿Te acuerdas del primer beso? Este, sí. ¿Fue esa noche? No. No. ¿Él intentó o no? No, 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 él es un caballero. No, no, fue después. Pero lo más chistoso de todo fue que él después me dice, esa noche me dice, yo pensé que tú eras más grande. O sea, él tenía un conflicto con mi edad porque él decía que él pensaba que yo tenía más, como la edad de él. Y eso como que a él como que le enfrió la cosa porque él me veía muy niña. Yo era una niña. En todos los sentidos era una niña. Entonces eso a él como que, y fue siempre muy delicado conmigo, muy lindo. ¿No? ¿Y cómo fue y dónde fue el primer beso? Fue a la segunda cenada. Ajá. A la segunda ir a cenar. Pero fue así de, así. Es que él era muy lindo. Y éramos muy jovencitos los dos. Dicen que besan muy bien, ¿sí? Sí, sí, cómo no. La cara así, no, sí, sí, sí. No, no, no. Sí, cómo no. Sí, al principio fue de piquito. Claro, a veces nunca hablo de esas cosas porque la gente se está haciendo publicidad. Ay, no, pero ¿por qué publicidad? Y después. A todas las, perdón, pero a todas las chicas que han estado con Luis Miguel aquí les he preguntado. Ah, bueno, sí, claro. O sea, todas. Sí, pero sabes que la gente empezó. Y ya le voy a preguntar a Luis Miguel próximamente. Ah, ¿sí? Y le voy a preguntar de ti. Ay, sí, sí, pregúntale. Sí, sí, a ver, ¿qué te dice? Le voy a preguntar de ti. Si es que se acuerda de mí, porque eso fue hace mucho. Y ve todos los programas. Qué lindo. Y ve la entrevista, ¿eh? ¿En serio? Sí. Miki, besos. Te quiero. Besos como los de ese día. No, dale, en serio. Este, y fue una época muy linda. ¿Y por qué terminaron? No sé, nos dejamos de ver. Yo viajaba mucho. Este, te digo, yo era muy niña para él. Él ya era un hombre que estaba más acostumbrado a andar con mujeres, pues, para arriba y para abajo. ¿Te cantó alguna vez? Que durmieran con él o que estuvieran con él siempre, porque ya él era un hombre ya grande, pues, un hombre mayor, más grande. ¿Te cantó alguna vez o no? Sí, sí, yo lo acompañé mucho. Cuando él hizo el disco de, cuando él cantó la canción del Jorobado de Notre Dame para Disney, yo estaba con él en el estudio. Yo lo acompañé a hacer eso. Y lo acompañé en Los Ángeles. Él en esa época, yo vivía en Los Ángeles y él estaba haciendo un disco en Los Ángeles. Entonces, yo lo acompañaba al estudio, íbamos a comer tacos, hamburguesas, este, cosas de chavos normales. Oye, y anduviste con Arjona también. Sí, pero a él no le gusta que yo lo diga. Se enoja. ¿Larga la relación? No me clavo. Pues, un montón de tiempo. ¿Para que no te sientas, para que no se sienta incómodo ninguno de los dos? No, como ocho años, más o menos, entre que íbamos y veníamos. Me gusta mucho que siempre, que dices, te he tenido una vida amorosa muy linda, me han amado mucho y yo he amado mucho. ¿Hay un nombre de tu vida? Sí, claro. Porque estamos muy acostumbrados a escuchar la mujer de mi vida, pero hay un nombre de tu vida. ¿Quién? Este, sí, yo tuve un novio que quise muchísimo, que fue mi primer novio. Este, no el de Maracay, digo, mi primer novio serio. Este, que se llama Juan Reggetti. Él ahora está casado con sus hijos muy bonitos, tiene unos hijos bellos. Es un tipazo. Fuimos novio, un chico venezolano, no es artista ni nada. Y tuvimos una relación muy, muy fuerte, muy importante, quizás, para mí la relación más importante de mi vida. Y, obviamente, el papá de mi hija. Yo al papá de mi hija lo quise mucho. Este, y, pues, ha sido, pues, sí, el hombre de mi vida, porque, pues, está presente con mi hija. Y me dio una hija maravillosa, inteligentísima. ¿Sigue teniendo contacto o no? Sí. ¿Y tu hija tiene presencia de su papá? Cuando se puede. Dentro de lo que se puede, sí. ¿Estás preparada para tener esa, pues, complemento de familia? Porque familia ya la tienes. Porque tienes a Dinora y vives con tu mamá. Vives en Miami muy felices, viendo desde su penthouse los tiburones en la bahía. Bueno, no es bahía, pero en la playa. Vemos tiburones, matarrayas, manatís. Pero te ilusiona, te emociona conocer a alguien. Muchísimo. Yo soy una mujer bien básica, normalita, como cualquiera. Sueño con una boda increíble que te invitaré. Nunca me he casado, ni borracha en las venas. Muchas gracias, gracias a Dios. Me he librado varias. Me encantaría tener una fiesta así de ensueños. Que Mitzi me haga mi vestido, como el de Thalía. Y todo eso. Todo eso como una mujer, como cualquier otra mujer. ¿De Boba Abreu, el pelotero, te enamoraste o no? Sí, lo quise mucho.